¿Qué es la cebuchina silvestre? Se recoge a ordeño, por supuesto, porque esto no es un cultivo. Aquí estamos recogiendo frutos silvestres y vemos el fruto de la cebuche, la cebuchina. Este fruto, la cebuchina, da un aceite de una calidad extraordinaria, muy único, muy distinto. No se parece a ninguna variedad de aceituna. Aquí traemos la cebuchina que recogemos muy temprano para después quitarle la hoja y proceder a su limpieza para llevar a la almazara. Ahora vamos a proceder a la extracción del aceite de esta aceituna que hemos recogido a ciguchina. Y la tenemos que tratar con mucho mimo y mucho cariño para que el zumo sea perfecto.